La Secretaría General de la República, nos quedamos allí, asegura que el tribunal que juzga el caso Odebrecht ha acogido más de 400 pruebas aportadas por el Ministerio Público en el proceso contra los 6 acusados de recibir 92 millones de dólares como soborno de parte de la multinacional brasileña. A través de una nota de prensa resalta que los testimonios de María Tatiana Cross, Esdris, Manuel Javier y Mabel Roselín Calvo López se logró incorporar 57 pruebas que se suman a más de 350 incluidas en jornadas anteriores. La Procuradora Adjunta, Mirna Ortiz, dijo que los testigos presentados han elaborado informes societarios con los que el Ministerio Público procura dar fe de la existencia de las empresas en las que los imputados poseen participación accionaria. Los acusados de recibir sobornos de parte de Odebrecht son Ángel Rondón Rijo, Andrés Bautista García, Víctor Díaz Rúa, Honrado Pitaluga, Tommy Galán Grullón y Roberto Rodríguez.